Operación Pacífico llega a su segunda temporada a través de Telemundo Internacional, en donde seguiremos a la capitana Amalia Ortega, interpretada por Majida Isa, con quien conversamos. Antonio, Operación Pacífico es una serie muy interesante, muy divertida también porque tiene unos niveles de escenas de acción y la trama va y viene a unos lugares súper interesantes, o sea que también es muy divertida, pero también muy profunda, tiene diferentes capas, muy profunda en lo que nos duele a los latinoamericanos a nivel social, político, pero también a lo que nos duele como seres humanos, la realidad es que tenemos que vivir, o la realidad que tiene que vivir una mujer para poder nivelar su vida profesional con su vida personal, para pensar en su desarrollo y sentirse completa como mujer, como profesional, como mamá, como esposa. Operación Pacífico a mí me parece una de las series más completas que yo he hecho a nivel de historia, más interesante y profunda que yo he hecho a nivel de historia. Está muy bien escrita, con unos niveles de producción increíbles, muy bien realizada y muy bien actuada porque tengo el privilegio que me acompañe a un elenco increíble, un elenco maravilloso de actores súper comprometidos, así que qué rico poder volver a 22 países de Latinoamérica desde el 25 de abril en Telemundo Internacional, estar otra vez en La Casita, en Telemundo, y compartir con ustedes una historia que para mí ha sido un regalo poder interpretar. Sí, de verdad, Telemundo votó la casa por la ventana. Es una serie increíble realizada en México y en Colombia, un elenco también multidiverso porque es que tenemos de todas las nacionalidades, sabores y colores para todos los gustos, y para mí ha sido increíble poder vivir esta experiencia y contar esta historia de esta manera, qué rico poder contar nuestras historias bien contadas, como se debe, y un personaje con tantas capas y tantos matices y tan bonitas. Es un personaje tan complejo y tan real. Me parece muy lindo además tener la oportunidad de volver a Telemundo después de haber hecho La Diabla y contar el otro lado de la moneda, tener la oportunidad de ser yo quien reivindique también el otro lado de la moneda, contar el otro lado de los que pensamos realmente que los latinos, la mayoría somos los buenos, los buenos somos más, los que creemos en lo justo somos más, los que nos levantamos todos los días queriendo tener un mundo mejor, un lugar en calma para vivir, pues somos más. Operación Pacífico se estrena en Telemundo Internacional este 25 de abril.